Los discípulos de Pablo apreciaban El mensaje de aquella ocasión Todos ellos muy atentos escuchaban Esperando que les hablara el Señor Un joven sentado en una ventana Mientras Pablo enseñaba se murió De tres pisos se cayó mientras soñaba Y aquel accidente el joven murió Entonces Pablo clamó a Dios Y Eutico de su muerte volvió Ahora decía gracias de dos Porque de mí tuviste compasión Música Si tú eres el que duermes en la iglesia Yo hablo de cerrar tu vista y soñar Oye despiértame Soso Dios te habla Y arregla tu vida espiritual No te duermas y evita la caída Y no sabes si podrás resucitar Oye acuérdate que Cristo está a las puertas Y por un descuido te puedes quedar El gran Eutico se convirtió En un ejemplo que podemos seguir No es durmiendo Es muy atento Que escucharemos la trompeta sonar El gran Eutico se convirtió En un ejemplo que podemos seguir No es durmiendo Es muy atento Que escucharemos la trompeta sonar Eutico se despierte Que muy pronto la trompeta sonará Eutico se despierte Que por un descuido te puedes quedar Eutico se despierte Que muy pronto la trompeta sonará Eutico se despierte Que por un descuido te puedes quedar